Nos metemos, por tanto, en el mundo de lo no material, de lo inmaterial, de lo espiritual, nos metemos en este mundo y decimos, bueno, lo primero, esto no es más que la eclosión hacia la inmensidad de lo material, esto lo sabemos. Si tú te metes por la materia, si tú te metes por la creación, si tú te metes por el hombre, ¿a dónde llegas? Si te metes por la materia bien, llegas a lo inmaterial, la física de hoy. Si te metes por la creación, llegas al creador. Si te metes por el hombre, llegas a Dios. ¿Ves cómo se tienen estos dos mundos? Lo material, que es tan pequeñín y tan hermoso, es un túnel. Si te metes por él, llegas a lo inmaterial. Es decir, que los materialistas, si se quedan materialistas, es porque han andado mal por la materia, porque si anduvieran bien por la materia, los materialistas descubrirían la inmaterial. ¿Qué cosas? Es igual que el hombre. Estoy diciendo mismo que al principio, los humanistas no son humanistas a fuerza de ser humanistas, pues si eran humanistas, llegarían hasta Dios. ¿Lo ven? Pues aquí está igual. La materia, si la separas del espíritu, y a veces los espiritualistas hacemos el mundo espiritual totalmente independiente, entonces no hay acceso a él. Ahora, si uno del mundo material no es más que la fuente, el torrente que desemboca en la materia, o la materia siendo un camino, una concreción, a través de ella, yo puedo llegar al mundo de lo inmaterial. Bueno, si viajo por el mundo, llego hasta el creador del mundo. Si viajo por el hombre, como encarnación, como materia en su cuerpo, viajo hasta la infinitud del mundo real, que es de infinitas posibilidades e irisaciones. Bien. Entonces, muy bien, el mundo material y el mundo espiritual son el mismo mundo, visto diferentemente. El mundo espiritual, que puede ser visto y tocado, se llama material. Y el mundo material, que no puede ser visto ni tocado, se llama espiritual. Es cuestión de sentidos. Es como cuando tú estás en un aeropuerto y ves un avión que se levanta y se va tu padre en el avión. Y de golpe lo miras y dices, ha desaparecido. Para ti. El avión no ha desaparecido. ¿Ves? Los que van dentro no se enteran cuando desaparecen. Eres tú el que miras. Todo depende de aquí. Tú miras por aquí y dices, bueno, hay un punto en que la materia deja de ser materia. Es tu punto de vista. La materia, si la sigues, se deshace de materia y empiezan otros vuelos mucho más anchos. O al revés. Si vas por el espíritu, pues en un momento dado se concreta. Depende del que mira. Por tanto, el espíritu que no es visible se llama materia. O la materia que es invisible se llama espíritu. Es lo mismo. Es cuestión de gramática nada más. A este mundo espiritual, a través de la materia, tenemos acceso. Tenemos acceso. Esta es la revelación. Dios se revela en el hombre. Lo infinito en lo finito se revela. O como decía San Ireneo, lo visible no es más que una visión de lo invisible. Lo invisible cuando se hace visible, se hace materia. Tenemos acceso a este mundo, sí. ¿Y cuál es este mundo? El origen de este. Es decir, que si lograra meterme en aquel mundo de arriba, tendría las riendas de todo el de abajo. Y a través de lo inmaterial, dominaría absolutamente lo material, no es más que un apéndice, el punto de concreción de lo inmaterial. Es decir, que así como en la materia yo conozco caminos y hago milagros, desde por aquí arriba, a lo mejor desde el tercer planeta, como diría San Pablo, o desde el quinto, o desde el séptimo planeta, podría incluso reconstruir o desconstruir la materia. Y desde luego, tendría acceso a dominarla. Cuando una materia se corrompe, desde arriba yo podría dominar su corrupción y dejar que no, hacer que no se corrompa. Cuando un cuerpo está enfermo, yo desde arriba, y lo juro, le devuelvo el equilibrio. Cuando una persona se muere, desde arriba, y no se muere. O si se ha muerto, desde la fuerza de la inmaterialidad, puedo poner otra vez en marcha la materia y devolverlo a la vida. Sí. O sea que, si yo me moviera por aquí, desde aquí manipularía sin dificultad la materia. Exactamente. ¿Y este mundo me puedo meter? No me puedo meter. Es mi mundo. Aquí soy extranjero. Aquí estoy en la patria. No al revés. Fíjense qué pequeños son los que lo creen al revés, ¿verdad? Aquí soy extranjero. Esto decían los cristianos del siglo II. Aquí somos extranjeros. Y San Pablo ya lo dijo. No tenemos aquí mansión permanente. Carta de los hebreos. Aquí no estamos permanentes. Aquí estamos permanentes. Este es nuestro mundo. Es decir, que pertenecemos al mundo que no puede experimentarse, pero desde el cual lo experimentable se domina. Piensa en las maravillas que hacen los médicos en el mundo material. Te devuelven la salud con una operación material. Bueno, pues desde aquí se puede hacer mucho más, sí. Bueno, pues fíjense. Es tan real esto que Cristo, que se mueve en el mundo de lo material como hombre, como hombre y como Dios en realidad, también se mueve como hombre en el mundo de lo inmaterial. Y desde este manipula la materia a su antojo, pero con una condición. Leo los textos y luego en la segunda parte no hacemos más que comentarlos. Primero, Marcos 6, 5. Es un texto famoso. Jesús está en Nazaret y Marcos, Marcos sabe lo que dice, no es tan especialista como San Lucas, pero es más elemental. Y como tiene un pensamiento hebreo muy curioso, pues dice cosas importantes. Jesús está en Nazaret, empieza a predicar, pero los suyos que le conocen, zapatera tus zapatos, nadie es acepto en su patria como profeta. Pero no es este el hijo de María y de José que tiene que enseñarnos este pequeñón, decía la gente. O sea que lo despreciaban porque decían, este hijo de carpintero no puede saber nada, no ha estudiado, es tonto, no ha jugado aquí con nosotros y ahora viene aquí a enseñar, vamos. Jesús dijo, ningún profeta es tenido en poco sino en su propia patria entre sus parientes y familiares, dijo Jesús. Y añade Marcos, y no pudo hacer allí ningún milagro. Esto si un teólogo lo dice, lo queman rápidamente. Que Jesús no pudo hacer allí milagros. Oye, un momento Marquitos, esto no se dice así, ¿eh? Ya te está retratando que si no el señor Torquemada viene y viene con malas intenciones. Que Jesús no hizo en Nazaret milagros, sí, no los hizo. No los hizo, ya está, los misterios de Dios. Pero Lucas sepa si no, no los hizo porque no pudo. Que no pudo hacerme. ¿Por qué? Pues Lucas está describiendo esta situación, ¿ves? Los suyos, los de Nazaret, están aquí. Y Jesús bien que quiere empujarles para arriba, pero no se dejan. Y entonces Jesús no puede actuar. Cuando el hombre se empeña en decir, yo soy materia, y nada más, Dios no puede actuar. No puede. Porque Dios ha creado al hombre libre y respeta su independencia. Cristo no pudo hacer milagros. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta para que Cristo haga milagros? Que el hombre sea capaz, por lo menos, de estremecerse en su materia y emitir alguna radiación que empuje hacia arriba. Es decir, titubear por lo menos sobre la frontera entre lo real y lo irreal, que es una frontera irreal en realidad, entre lo material y lo inmaterial. Que por lo menos dude y titubee y de vez en cuando pues ponga el pie. A ver, a ver. Ahí, aquí ya se pueden hacer milagros. Pero el hombre que está aquí, dice, no, no, si no hay más, yo no puedo traspasar porque es que no hay nada, no hay nada. Ahí, Dios está imposibilitado. Es una terrible frase la de San Marcos, ¿eh? Y no pudo hacer milagros. Pero ahora volvamos, vamos a otro tema, a otro tema no, a otro texto, que digo que reservo para después, pero lo soltamos antes. Este es Mateo 9, 27. Partido Jesús de allí, le seguían dos ciegos dando voces y diciéndolo. Lo de los ciegos, recuérdenlo porque ahora hemos de recoger las lecciones pasadas. Los ciegos son los que no ven, el famoso escaparate de Jesús. Jesús, si lo pillas con la máquina en un momento dado de su vida, siempre está entre malas compañías. Hay un libro, Hall, escribió un libro que tituló Jesús en Schleswigselschaft. Jesús en malas compañías, siempre. Publicanos, publicanos son ladrones de hacienda. Publicanos, prostitutas, pecadores, cojos, ciegos, mudos, tullidos, paralíticos, leprosos. Hijo mío, qué compañías. Jesús en malas compañías. Esto es mucho importante, ya lo expliqué el otro día, pero luego volverá a salir con un poco más de detalle. Aquí tenemos un caso. Le seguían dos ciegos. Es mucho no ver dos ciegos, porque uno, mira, pero dos. Esto ya es la oscuridad total. Dos ciegos le seguían. Es que esto está muy bien porque esto es un símbolo de la humanidad. Y a veces los humanos no somos un ciego, somos dos o tres ciegos cada uno. No vemos nada, nada. Esto define, retratado por San Mateo. Le seguían dos ciegos y le decían por detrás, Ten piedad de nosotros, hijo de David. Entrando en la casa, se le acercaron los ciegos, los que iban gritando, y Jesús les dijo, cuando entraron en la casa, ya Jesús se paró, ellos iban detrás. Ten compasión de nosotros. Jesús se para y pregunta, ¿Creéis que puedo hacer esto? ¡Hala! Ya nos podemos ir a descansar. ¿Por qué? Y porque lo pregunta. ¡Uy! Pues todo depende. Si no creéis que lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Si creéis que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Todo está en que traspaséis de aquí para acá. Aquí todo es posible. Aquí no es posible nada. Es decir, ¿el hombre tiene acceso al mundo de donde viene el hermoso mundo que habitamos? Sí. ¿Y cómo accede a ello? Por la fe. Eso es todo.